¡Aplausos! Ven hacia mí, corazón ven, sacudirme la vida Ven hacia mí, corazón ven, sacudirme la vida ¡Ay, corazón borrillo! ¡Ay, corazón salvaje! ¡Deja de pensar que se hace muy tarde, ¿verdad? ¡Ay, corazón borrillo! ¡Ay, corazón salvaje! ¡Deja de pensar que se hace muy tarde, ¿verdad? ¡Aplausos! ¡Ay, corazón borrillo! ¡Ay, corazón salvaje! ¡Ay, corazón salvaje! ¡Gracias!